¿Listo? ¡Ahora! Aún nada. Relájate. Solo necesitas practicar más, Pabbs. Pero hemos practicado por semanas, Sans. Y no puedo hacer un solo ataque. ¿Hermano? Es inútil. Oh, no llores. ¡No puedo hacerlo! ¡Nunca podré unirme a la guardia real! Bueno, podríamos usar el plan D. ¿Tenemos uno? Sí. Papá usó esta técnica cuando yo tenía tu edad. Cuando tuve problemas con mis ataques, esto me ayudó mucho. ¿Estabas llorando? Eran lágrimas de felicidad y miedo. Es un poco cruel, pero eficaz. Después de eso, todo se vuelve más fácil. ¡Vamos a hacerlo! ¿Estás seguro? ¡Sí! Porque tengo mis dudas. ¡Dime qué tengo que hacer! Ok, ok. Es bastante simple. Solo necesitas... ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Se... se ha ido? ¿Qué era? ¿San? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿San? ¿Estás bien? ¿Se... ¡Gracias!